Local propuesto para RIMAC, Girón, Virú, hacia la izquierda de la avenida Tacna, hacia la derecha la municipalidad del RIMAC, como referencia. El inmueble es el 330, perteneciente a la señorita Roxana Quiroz. Este es el ingreso, toda esta zona se desocuparía para que forme parte de la sala de distribución. Toda esta zona es ocupada, el techo es de madera, el local actualmente funciona como un centro de recepciones, de fiestas. Este es el ambiente más amplio, que es sumado al ambiente que ya vimos del ingreso, más este ambiente contiguo, sería en la sala de distribución. Acá también el techo es de madera, y todo esto se desocuparía, ¿no? Y se le daría un... Se limpiaría. La pintura no está en tan mal estado, al menos en este ambiente. Esa puerta que da a un... A una especie de oficina que tiene cosas, se clausularía, ¿no? Lo... Lo taparía con drywall, esa parte. Estos tres ambientes formarían la sala de distribución. Los almacenes... El almacén uno sería este. Me cuenta también con piso de cerámico, porcelanato. Sería el almacén uno, que pide once metros, acá tiene doce. Se le ha pedido doble sistema de seguridad, que en este caso ya lo tiene. Va a retirar toda esta tarima. Ahora vemos los servicios higiénicos que están allá, pero pasamos ahora al almacén más pequeño, el almacén de cuatro por cuatro, de cuatro metros, que sería este, ¿no? Que también está ocupado, ¿no? Tiene cosas, tiene herramientas, instrumentos. El techo igual de madera. Las paredes casi están en mal estado, necesitan un tratamiento de pintura, una mano de pintura. Y la propietaria se encargaría de dejar totalmente operativo este almacén, ¿no? El techo es completamente de madera, porque hay un piso más arriba. Todo esto sale, todo esto sale, incluso la tarima, como ya lo dijimos. Y acá están los servicios higiénicos, ¿no? Dos servicios higiénicos, ¿no? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Para acá se accede a los servicios higiénicos. Hacia la derecha de las damas, hacia la izquierda de los hombres. Y están, este, cuentan con agua, ¿no? Cuentan con agua, cuentan con luz. Están totalmente operativos. Y listo. Esos serían los tres ambientes para la sala de distribución. Donde nos encontramos, donde va a entrar la señorita. Y la parte de adelante, que sería desocupada, ¿no? La parte de adelante. Toda esta área también la ocuparíamos, ¿no? Todo se desocuparía, ¿no? Y los almacenes, que ya lo vimos. Esa sería nuestra propuesta para RIMAT 1.